hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo una un pedido más de fuller qué fue lo que pedí esta vez quédate a verlo y dejen que mande saluditos a todas esas personas que me mandan a saludar o que me mandan recomendaciones o sugerencias o correcciones gracias para ay dios mío ni mi letra entiendo ya leslie salinas claus pb user avalos verito de rodríguez carmen mariana 100 para estar mc l n t i r e no sé pronunciarlo para mariana vázquez para fernanda por por ahí y para irlanda matías saludos a todos gracias por andar por aquí y bien qué fue lo que pedí en esta ocasión llegó la campaña número 6 les voy a platicar cómo hacemos el asuntillo por aquí les voy mostrando los productos en este folleto el precio y luego les voy mostrando los productos que adquirí y vamos haciendo comparaciones de locuras que se me ocurren bien así viene la cajita ya la abrí desinfecté todo papelitos y todo lo que entra a mi casa lo desinfectó porque estoy loca ok así que vamos a empezar lo primero que aparece por aquí es pedí pocos productitos por cuestiones de aquí está es un polvo que costó 100 pesitos y aquí está el polvo de armando pre y fue el color medio este que está aquí dejen que les muestre así que está chiquito cuantos gramos dice a pues 12 gramos aquí está el medio ahí está casi no lo veo de un color que sí sí se parece un poco al catálogo este es muy rosa este es muy café este es un poco medio amarillito con no sé vamos a abrirlo no no se puede mejor así lo dejamos porque este no era para mí me lo encargaron así que así que se vaya así está la cajita aquí dice 12 gramos polvo suelto matificante para que sepan que es y aquí dice 100 pesitos bien el siguiente producto que aparece por aquí es dejen que vea yo por aquí que se me perdió la hojita pero ahorita la encontraremos esta esta cremita de aquí fue la que me pedí 99 pesos para mí porque tengo el exfoliante y me encantó el exfoliante lo uso todas las mañanas y esta es la cremita vamos a abrirla crema con castaña de la india ideal para el exceso de actividad diaria bienestar para tus piernas eso me encantaría viene con su protección aunque ya se chorreó por ahí pueden ver un huele muy parecido a la hay si está muy ligerita y está si está ligerita no está no se siente pesada y no se siente fresca porque esa sensación de frescura en las cremas no me gusta porque se quedan en las manos aquí está 210 gramos se me hizo un buen precio así que por aquí anda ya esa cremita la voy a ir probando y les voy a ir diciendo qué opino de ella por el momento el exfoliante si me gustó luego pedí esta tenía que pedir esta esto así es para mí aquí está a esta si viene más grande vamos a abrirla y 50 pesitos costó por eso me animé fija que se me hace buen precio está así es para mí como les digo dejen que labra dejen que vea cómo abrirla bueno no tiene por dónde abrirse más fácil abre fácil no tiene abre fácil porque aparte viene en otra bolsita aquí viene en otra bolsita y sale así ahí está miren qué linda hay es flexible eso me gusta está muy bien pones el producto y lo embarras muy bien me gusta me gusta está así me hacía falta para para tengo un una mascarilla en crema que me gusta mucho porque hace que la piel se vea radiante entonces con esta va a ser más fácil distribuirla en mi carita ok aquí están 50 pesitos y de aquí pedí el último producto que fue ah pues fue ese o no pedí este también el bio joven la crema me encantó entonces por eso tuve que pedir el serum para probar aquí está por dice que el primero noventa y nueve pesos y el segundo en sesenta y nueve se me hizo muy bien noventa y nueve por el serum y aquí está de caviar este tiene omega 3 y 6 se supone que ayuda a poner la piel firme que se vea más joven la cremita me gustó me las pongo en las noches y esta yo creo en las mañanas ya me llené la nariz huele rico no huele tanto a perfume la verdad es que se siente bastante bien tiene muchos ingredientes bueno eso fue todo lo que pedí de este catálogo y lo que pedí de este del gana más fue la promoción de aquí está aquí está aquí está este este fue el que pedí para probar 149 por los dos y aquí vienen por supuesto aquí está este y este realmente no lo pedí por este pedí por este pero bueno gel corporal humectante con glitter que ayuda a suavizar e iluminar la piel con un increíble destello rojo pero bueno ahí viene con su segurito lo cual me parece muy bien me gusta el brillito y si si la voy a usar claro que sí y esta viene así vamos a ver aquí viene su cajita es muy sencillita ay está bien linda miren qué bonita Kitty y no soy fanática de las Kitty la verdad pero se ve linda me gusta que pongan esto me gusta me gusta mucho me encanta no huele a nada por si querían saber a qué huele pues vean el otro video donde voy a hablar a qué huele a qué me huele y qué onda con ella bien la voy a poner también por aquí para que no se caiga vamos a abrir esta para ver si de veras tiene destellitos rojos dejen que pueda yo abrirla con mis manitas ahí está es un gelecito ya vieron se siente un poco aguadito y espérenme espérenme vamos a no quedó rojo y quedaron los brillitos muy esparcidos no sé si se logren ver no, no se ven estos van a ser de los que se secan y ya se fueron bien qué me llegó de regalo me llegó esta cremita de glicerina con limón viene con su protector se agradece cuando traen la crema los protectores porque vean vean esto la verdad es que no me gusta mucho el olor pero es una crema que sí suaviza las manos y que sí está rica o sea que está muy bien y me llegó este demostrador de fragancia el Night Glow VIP y este pienso pedirlo en la siguiente campaña pero dejen que les cuente si les voy a contar aquí viene esta es mi hojita de pedido y este es el folleto que llegó el número 9 8 qué veo de aquí esta por supuesto dice que tiene grosella heliotropo ilan ilan no sé todavía esas dos flores me el ilan ilan no me gusta vienen también estas en au me pica la mano donde me puse el gel qué raro empiezo a sentir como que me pico igual estoy loca y algo me pico también viene vienen perfumitos este trae buen precio este para los que les gusten los aromas clásicos porque huele a musk y violetas este no lo pude probar y aquí está 99 pesos este que ya lo probé y que no me gustó pero huele clásico muy muy floral blanco aquí vienen estos que este no me gustó y este dice que es piña colala y sándalo pero aquí no huele rico entonces no sé todavía sin cargarlo aquí viene este huele a frutitas y un poquito de especia esa espicosita también viene esta que es la clásica te llevas 2 por 200 está buen precio si te gusta esta huele un poquitín fuerte aquí viene esta a 79 esta promoción se me hace muy buena ah pero dice que te llevas una de estas por 129 y esta te la llevas en 79 luego doy mala información pero ustedes cuando tengan el catálogo ahí le checan bien y ya dicen ay esta mujer está loca dice unas por otras sale 149 cualquiera de estas porque no me pongo siempre a ver nada más lo que más o menos me interesa ya las tengo las tres les voy a hacer una colección de las tres y les cuento cuáles me gustan y cuáles no este es un aroma huele muy rico aquí por solo 50 pesos pero luego no sé estos ay no siempre me agradan qué más me gustó por aquí permítanme aquí este tengo un niño que se muerde las uñas entonces este me parece perfecto por 60 pesos se lo voy a poner este sí tiene vitaminas es un esmalte de transparente que tiene sabor amargo a ver si así se la sigue mordiendo digo y de ahí afuera hay toppers aquí de maquillaje lo que sí me gustaron fueron los barnices estas también tienen muy buen precio es una muy buena oportunidad si te gustan esos aromas y luego aquí vienen estas por 20 pesos cada una me encantan los barnices pero luego no todos me gusta como se ven me gustan los mate hacen ven unas uñas muy bonitas bien qué más llegó por aquí esta se ve muy buena la oportunidad dice ingresa a tu pedido de 640 puntos o más y llévatelo por solo 99 pesos me parece que es una cosmetiquera ya vieron se ve muy bien esa está ahí luego aquí viene el combo ahorra y gana con fuller paquete de 9 piezas por solo 399 aquí y paquete de 12 piezas por solo 500 aquí voy a investigar bien este porque no les sé ok yo no más quería comprar perfumitos aquí por eso me inscribí aquí está mi caja vacía aquí viene mi nota y vienen estos dos el fullerette y el gana más vienen así estos este combo se ve muy bueno este o este o dos por el mismo y por solo 130 pesos este fue el que me llamó la atención después ya te dice aquí que por estas 3 fragancias te llevas 1 si compras 2 4, 6 te llevas 2 si compras 2 4, 6 8, 9 te llevas 3 y así aquí vienen estas por solo 100 pesos cada una esta y esta esta no me gustó tiene violeta y no es de mis preferidas vienen estos vienen filtros solares estas no sé qué onda ustedes díganme ya las habían visto yo no las había visto y no sé por qué me llama la atención esta dice que tiene rosas grosella vainilla y esta tiene grosellas negras jazmín y vainilla no sé no las conozco nuevas ah por eso son nuevas hay que ver qué tal pero cuando no vienen así como que con una buena tapita son como de la versión económica hay que ver vienen estos y vienen unos trastecitos viene también este que dice 129 el antar y del fuller de este pues también vienen trastecitos ropitas para bebé espérenme ay es que se me se me traban los deditos hay ese estos trastes aquí más trastes trastes y jarra aquí vienen para los bebitos vela aromatizante llavero pestañas y brochas calzoncillos fajas para meter la panza cremita más crema esta no la veo yo visto es de toronja esa es para tonificar la toronja y esta fragancia no sé qué tal esté pero el precio miren 60 pesos esta tampoco la conozco dice caramelo peonía y flor de naranjo pero no me gusta la flor de naranjo bueno hay muchas argancias aquí y no sé cuál elegir de todas estas bien esto fue todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós